Este local que ven a mis espaldas con sus inconfundibles murales y colores es uno de los establecimientos de comida rápida más famosos de Washington. Aquí se sirven, hasta bien entrada la madrugada, los mejores perritos calientes y hamburguesas de la capital estadounidense, con la misma receta desde hace 62 años. Fundado por Ben y Virginia Alley, una pareja de inmigrantes procedentes de Trinidad y Tobago, nada ha podido con ellos en todos estos años. Vivieron la era de la segregación racial cuando su dirección, en este barrio conocido como el Broadway Negro, por sus reputados locales de jazz, aparecía como una dirección segura en guías como el Libro Verde para Viajeros Afroamericanos. No bajaron la persiana durante los disturbios raciales de 1968, tras el asesinato de Martin Luther King, cuando a sus puertas volaban los adoquines y los cócteles Molotov. Y no se fueron como otros cuando una epidemia de crack y criminalidad colocó a la capital estadounidense a la cabeza de la tasa de homicidios del país en los años 80. Y aquí siguen, tal cual, a pesar de la ola de gentrificación que está blanqueando a marchas forzadas, este histórico barrio negro de Washington, donde antes vivía la clase media afroamericana. La crisis del coronavirus, sin embargo, está poniendo al bench y Lisboa contra las cuerdas. Solo este local de la calle U, de los siete que tenían abiertos, sigue funcionando, aunque solamente para comida para llevar, sus ventas han caído un 80%. Pidieron las ayudas de emergencia del gobierno para pymes, pero se encontraron atrapados en el laberinto de las subvenciones y se han quedado fuera. Los 350.000 millones de dólares de los que estaba dotado el fondo se esfumaron antes de que Bench y Lisboa y negocios similares pudieran acceder al dinero. Préstamos blandos que no habrían tenido que devolver si lo dedican a mantener en plantilla a su personal. Al enfado de quedarse sin un dinero con el que contaban, se suma la frustración al saberse que grandes cadenas de restaurantes, algunas incluso cotizadas en bolsa, se han llevado parte del dinero. Se calcula que unos 600 millones de dólares, lo que habría sido bastante para atender a una media de 3.000 pequeños negocios. Como puede verse en sus muros, por aquí han pasado activistas, deportistas, artistas, políticos, presidentes, el último Barack Obama. Ahora que el Congreso ha aprobado una nueva partida de ayudas, otros 350.000 millones de dólares para auxiliar a las pymes, sus fans y sus amigos en el Capitolio están haciendo presión para que no vuelvan a repetirse situaciones como las que atraviesa este icónico local de Washington. Gracias por ver el video.